Toda la gente, en el modo de prociar, en el mar de Serrita, no se la oye en el hogar. Y el charlo de Alpino, el oye, que se quita el oye, con acordeo en el guitarra, en un baile que aparecí. Y sucedió una mañana que me envaló en silla, y me la traje conmigo, y no la pide a de volver. Y no la pide a de volver, y no la pide a de volver. Gracias, muchas gracias. A mis compañeros, que venimos a tocar un ratito con ustedes. Guitarra y voz, ponle el aplauso por favor para el señor Víctor Vidal. A mi izquierda en el bajo, el señor Mario Indio, por balón. Muchas gracias. A la percusión, el señor Néstor Chelony. Y en el acordeón, el señor de los dedos. Alberto, Beto Ferromto. Y en el sábado de la colombia, no se batería. De nuevo, un placer. Para nosotros, poder estar acá, compartiendo un ratito de folclores con ustedes. A mí que les voy a presentarles, aparte, solo parte del equipo de bailarines de orígenes. Por favor, el aplauso, bien fuerte, para la señora Jenny Castro. La señora Nadia Bucanelli. El señor Pedro Clauza. Y el señor Mike López. Muchas gracias nuevamente. A todos los que nos han hecho en el municipio Océntico. A toda la gente que hace posible, podemos ver acá. Ponle el aplauso a sus orígenes. Vayamos folclores. Folclores viernes a nuestro. ¡Gracias! Vuelta mucho trabajo en la vida para no quererla tanto. Vuelta tanto trabajo quererla para abrazar el canto. El canto es la bien tequila y hay la sonrisa del alma. El canto es una paloma como no fue una guitarra. No quiero andar cerdoñando y aconsejar con el canto. Mi canto es porque se olviden de pedazos y sobresaltos. Yo canto porque me gusta y así es mi modo de aparte. Sin el nido de tu abrazo soy como un pájaro en arte. Me gusta cantar poquito, profundo en los fundamentos. Y que anden por mí cantaré los colores de mi pueblo. El pueblo me dio la copla, por eso le debo el canto. Como me entrego la vida, por eso le debo el canto. Vuelta mucho trabajo en la vida para no quererla tanto. No quiero andar tu trabajo en la vida para no ganar el canto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.